vamos con frida frida sofía sigue dando de qué hablar ahora hace otra denuncia ahora públicamente está haciendo unas declaraciones muy muy fuertes a ver hay que decir en los últimos días evidentemente hemos estado al pendiente del inicio de esta denuncia en la que por cierto acuérdense que también está Alejandra Guzmán no sólo el abuelo no sólo Enrique Guzmán y es que creo que es por omisión que de alguna manera Alejandra Guzmán también está en el proceso legal porque lo que o sea acuérdense que nuestros padres cuando somos menores pues están salvaguardando nuestra integridad y nos tienen que cuidar eso es eso es lo que la ley dice entonces al esta Frida Sofía estar denunciando públicamente que lo que le dice que le pasó a los cinco años con el abuelo obvio aquí también está involucrada Alejandra es por eso tiene que entrar también dicen que Ginny Ginny Hawkman también está en ese problema bueno vamos con Frida con lo que está denunciando en este momento en las redes sociales y que me parece también interesante darle voz para que vean esta persona que está a cargo de todas las redes de Alejandra Guzmán se ha encargado de crear campañas cuentas clubs y demás con el único fin de hacerme pedazos ok aquí me detengo ella publica Frida Sofía publica algunas capturas de pantalla de unos mensajes que extrañamente tienen la misma redacción o sea les dicen las mismas palabras con la intención de ofenderla y le dicen exactamente lo mismo lo cual siempre que pasa eso indica que son cuentas creadas por por pocas personas es decir no puede no pueden si son 100 mensajes igual no quiere decir que las 100 personas pensaron igual sino que tienen los llamados bots bueno continúo con el mensaje de Frida son los que me humillan me insultan me piden y ofrecen dinero para que me vaya a suicidar fíjense nada más hay 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 hacen todo tipo de trampas cuando se trata de votar para premios siempre dejan las cuentas en incógnito para que cuenten los views trolls bots y hackers en fin si no me han destruido es por algo son cobardes y maquiavélicos y obsesionados enfermos de su artista favorita que ni agradece todos los detalles como las flores enormes y cositas que le mandan su dinero tiempo amor y apoyo jamás será tomado en cuenta yo lo sé mejor que nadie es lo que dice Frida Sofía quien está diciendo que Alejandra a Alejandra Guzmán le vienen valiendo tres cacahuates sus fans y que le pueden mandar regalos carísimos pero que ni los va a agradecer y que no los va a tomar en cuenta pero que mucho menos va a tomar en cuenta o agradecer que hagan en cuentas en redes sociales para humillar denostar y pedirle a ella se suicide así de simple eso es lo que está diciendo Frida Sofía a ver siempre lo hemos dicho aquí una cosa es ser un admirador y otra cosa es ser un fanático el fanatismo puede llegar a puntos verdaderamente fuera de control o sea eso está fuera de control porque a ver si tú admiras a Alejandra y esto es para sus fans obvio hay mucho que admirar como cantante es una gran artista tiene unos discasos unas rolotas es un personajazo Alejandra Guzmán obvio eso es innegable si tú quieres defenderla en el tema Frida no creo yo primero que Alejandra necesite que la defiendas segundo son cosas de ellas o sea no puedes ir a redes sociales a querer insultar a Frida porque lo que está diciendo Frida lo está diciendo de Alejandra la persona la Alejandra la artista pues allá ahí está su carrera sus discos su trayectoria pues ahí está y a quien le guste como el producer lo ha dicho aquí en los últimos meses se volvió fan de la Guzmán porque quien sabe él él sabrá pero como que la observó después de mucho tiempo como que le como que centró su mirada y la vio y dijo ah mira vale la pena yo en lo personal yo le he dicho aquí la primera artista a la que yo admiré fue Alejandra Guzmán la primera artista que yo vi en un concierto fue Alejandra Guzmán a mí me fascina Alejandra Guzmán como artista pero eso no me da derecho admirar a la cantante admirar a la compositora no me da derecho de ir a insultar a su hija que tendrá sus razones y que se demostrará si dice la verdad o no eso la ley se va a encargar pero luego estos fans creen que son la ley creen que eso creen que todos tienen que ponerse como tapete con el artista al que admiran creen que todos tienen que decirles cosas hermosas solamente y creen que son perfectos y les tengo noticias los famosos como todos son seres imperfectos es momento de que lo vean y este mensaje creo que de Frida Sofía pues simplemente simplemente no se vale lo que están haciendo no se vale